¿Habrá algo más lindo para un futbolista que hacer un gol en un mundial? Debe de ser uno de los momentos más emocionantes para cualquier profesional de este deporte, porque estás ayudando a tu selección a buscar un objetivo, y además, a acrecentar la cantidad de goles anotados. En la historia de los mundiales se marcaron 2.548 goles, y se reparten en 79 selecciones que disputaron. Al menos, anotaron un gol en una cita mundialista y pudieron sentir esa gloria. Claro está que dentro de esas selecciones está Uruguay, pero si el margen se achica a las 10 selecciones con más goles en los mundiales, también se encuentra la celeste, y sin dudas es un logro importante. Pese a que 8 ocasiones no participó de la Copa del Mundo, la hoy selección dirigida por Oscar Washington Tavares comparte la octava posición de ese ranking, junto a la selección de Hungría tras haber anotado 87 goles. No parece extraño que las 8 primeras selecciones de este ranking sean las 8 selecciones que tuvieron la posibilidad de levantar el trofeo más importante a nivel de selecciones. Tampoco es casualidad que Brasil, selección que nunca faltó en mundial y que es la que más títulos obtuvo, sea la líder dentro de este ranking. Pese a que ese logro lo consiguió recién en Rusia 2018, la canarini asuma un total de 229 goles. La diferencia es mínima con su más inmediato perseguidor, Alemania. La selección teutona tiene solamente 3 goles menos que los norteños ya que acumula 226 tantos. Bastante por detrás, pero con el mérito de superar a una selección como Italia que tiene 4 títulos, se encuentra en este ranking argentina ya que el albiceleste cierra el podio con 137 goles. En la cuarta posición se ubica Francia con 120 tantos y por detrás Italia con 116. España acumula 99, Inglaterra 91 y luego aparece Uruguay junto a Hungría con 87 goles. Holanda, una de las selecciones que tiene como materia pendiente salir campeón del mundo, se ubica un escalón por debajo ya que suma 86 tantos hasta el momento. Invictos en Europa, invictos en América, del mundo son campeones, de América lo son, lo mismo que...